Yo, baby, han pasado muchas primaveras, así que no estás aquí, ya Son tantas primaveras que en el cielo, ay, te veo a ti Son tantas primaveras que aún espero, que tú sigas en mí Yo tengo mi corazón partido ya en dos, escribo esta canción para sanar mi corazón Dejarte no da fácil, fue una triste decisión, pero todo lo dejaré en las manos de Dios Pero tú me encantas, yo, ya me levantas, yo, yo de tu amor crezaste el cielo de esta planta Pero tú me encantas, yo, ya me levantas, yo, yo de tu amor crezaste el cielo de esta planta Son tantas primaveras que en el cielo, ay, te veo a ti Son tantas primaveras que aún espero, que tú sigas en mí Me enamoraste, yeah, con tu fe, tu valor, tu coraje, oh lord Hoy estoy bien, no me siento culpable, no Porque te amé, como nunca nadie, tal vez Pero tú me encantas, yo, ya me levantas, yo, yo de tu amor crezaste el cielo de esta planta Pero tú me encantas, yo, ya me levantas, yo, yo de tu amor crezaste el cielo de esta planta Son tantas primaveras que en el cielo, te veo a ti Son tantas primaveras que aún espero, que tú sigas en mí Como ya estoy en mí Hey, the green team music, you know You're a light of the hand, you're a light of my Blood white style Son tantas primaveras que en el cielo FIL DU MES Ricky Gracias.